¿Sabías que en América Latina la tasa de desempleo urbano descendió en 2013 al mínimo histórico del 6,3%? ¿Sabías que la joven alianza del Pacífico moviliza el 50% de la inversión extranjera en América Latina? ¿Sabías que Nicaragua planea un canal bioceánico que haría la competencia el de Panamá? ¿O sabías que en Uruguay ya es legal producir, vender y consumir marihuana? ¿Qué quieres saber de América Latina? Si deseas introducirte y profundizar tus conocimientos sobre el panorama latinoamericano como un reto personal o profesional, este es tu curso. La oferta formativa del Campus Infolatan América Latina está basada en la interactividad y en los contenidos de Infolatan.com, diario digital de información y análisis de la actualidad latinoamericana. Sus cursos son a la carta, es decir, se adaptan a la demanda de los alumnos que pueden elegir bien el curso general completo, bien por módulos regionales o bien por países en concreto. Además de proporcionarte los datos de la realidad económica, política y social latinoamericana, te mantendrá mejor informado a través de una permanente actualización de sus contenidos de calidad pegados a la actualidad en una síntesis entre información e investigación. Una vez finalizado el curso, se obtendrá el título propio de la Universidad Internacional de la Rioja UNIR de experto universitario en América Latina. ¿Por qué América Latina? América Latina es hoy por hoy una de las regiones del mundo con mejores posibilidades para desarrollar actividades profesionales y empresariales. Estos cursos facilitan la inserción de los alumnos en los ámbitos sociales, académicos o empresariales latinoamericanos. El Campus Infolatan América Latina es la llave para entrar en un nuevo mundo de oportunidades.